Si se me voy atrás, ¿algo? ¿Sí? Vale. Bueno, pues me salto en todos los agradecimientos y así no volvemos sobre ello. Bien, decía que lo que voy a tratar de hablar ahora en un ratito es sobre mi visión personal del software libre, que por lo tanto no trata de ser una cuestión de estas más exhaustiva, de por qué el software libre puede ser interesante para ti o algo así, sino más bien porque yo lo veo como interesante. Puede coincidir con lo que a cada uno de vosotros os parezca interesante también o no. Y al final, pues si hay un ratito, pues podemos hablar un poco de ello. La primera transparencia es casi la obligatoria, no vaya a ser que alguien todavía esté despistado y no sepa a estas alturas qué es el software libre. Imagino que no hace falta ya decir que el software libre hoy día lo tenéis por todas partes. Todo el mundo sabe que lleváis varias millones de líneas de código software libre en el bolsillo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo sabéis todo el mundo? ¿Y sabe dónde las tiene y demás? ¿Y sabe loguearse en ellas y estas cosas? Ojo, porque si vosotros no sabéis, seguro que hay alguien que sabe. A ver si se os van a loguear en el teléfono tranquilamente. Bien, en cualquier caso, el software libre es esto y lo tenemos por todas partes. Cada vez que estamos utilizando internet, cada vez que estamos utilizando un teléfono, cada vez que estamos utilizando un coche, probablemente una televisión, estás usando un montón de software libre. Otra cosa es que lo veas y que haya llegado a ti como libre. Pero originalmente, al menos, ese software fue libre. Cuando el software llega a ti como libre, la definición es esta. Esta no es la definición de Jesús y no es la definición aceptada. Bueno, un poquito retocada para que sea más fácil de entender, pero es básicamente la definición comúnmente aceptada. Y para los que hayáis oído el término en inglés, es la misma definición que la de open source software. O software de fuentes abiertas o cosas por el estilo. En español, normalmente, pues yo suelo hablar de software libre. Primero, puedes usar el software como quieras. Pareciera una tontería, pero sabéis que el software privativo o el software propietario no siempre lo puedes utilizar como te dé la gana, en los dispositivos que quieras. A veces hay limitaciones temporales, a veces solo puedes usar un dispositivo, a veces solo lo puedes utilizar para ciertas cosas. El software libre lo tienes que poder utilizar de cualquier manera, si no, no es libre. Segundo, lo puedes redistribuir, lo puedes copiar, lo puedes dejar en internet, se lo puedes regalar a alguien o le puedes cobrar por ello. Ojo, no se dice que no puedas cobrar por ello. Pero puedes redistribuirlo como quieras, obviamente sin ser necesariamente el autor, pero el autor también lo puede hacer, claro. Tercero, y es una de las cosas en las que me voy a centrar hoy, lo puedes modificar. Puedes cambiarlo como te dé la gana, típicamente para mejorarlo, muchos lo empeoraremos, pero puedes hacer lo que quieras con él. Lo puedes adaptar, lo que quieras. Naturalmente, para poder hacerlo, te tienen que haber dado los mecanismos técnicos necesarios, que sabéis que en el caso de los lenguajes compilados, por ejemplo, es el código fuente. En el caso de los lenguajes interpretados, pues es un código fuente elegible, porque también los lenguajes interpretados se pueden tocar para que sean difíciles de modificar. Y por último, puedes redistribuir las modificaciones, que es un poco lo que cierra el círculo y hace que todo funcione con muchos mecanismos que se combinan. Y obviamente, en ninguna parte de todo eso dice que el software libre tenga que ser gratis. Otra cosa es que en muchos casos nos llegue gratuitamente, pero no es una condición indispensable. Podría haber un software que fuera libre y te costara un millón de euros conseguirlo. Entonces, si tenéis luego interés, hablamos de esos detalles, pero no es de lo que quería hablar hoy. Si alguien queréis profundizar, esas dos URLs que tenéis ahí abajo son las definiciones, digamos, estándar. La primera es la de la Free Software Foundation y la segunda es la de la OSI, la Open Source Initiative, que maneja el término Open Source, que como os decía, al menos a los efectos de todo lo que voy a hablar yo hoy, es exactamente equivalente a software libre en todo lo que voy a comentar. Bueno, vamos al tajo. Primero, la idea es, voy a partirlo un poco como en dos visiones diferentes. Una es la más profesional, digamos, que es muy probable, yo creo, que comparta con bastantes de vosotros. Y luego está la personal, que bueno, como personal que es, pues puede que ahí la compartamos menos. La primera se centra en algo muy básico, es en esta cosa, el motor del coche. Yo soy de esos que cuando el coche se le para, va, abre el capó, lo mira y lo vuelve a cerrar porque no entiende una mecánica y llamas a alguien para que te den a ayudar. Pero sabéis que hay gente, esta gente rara, que le gusta engrasarse, que coge, mira lo que hay ahí dentro, empieza a sacar cables, empieza a sacar piezas y a veces te arregla el motor. La cuestión es, ¿pueden arreglar el motor de un coche los mecánicos? ¿Y por qué lo pueden arreglar? Entonces uno piensa, pues claro que pueden, abres el coche y empiezas a tocar por aquí, por allá y puedes tocar cualquier cosa. Los que somos informáticos o de profesiones afines a la informática y sabemos programar, podemos arreglar programas. La cuestión es, ¿podemos hacerlo? No podemos hacerlo porque técnicamente tengamos los conocimientos, sino ¿podemos hacerlo porque nos dejan hacerlo legal y técnicamente? En otras palabras, si te estropea ese work que tanto odias, ¿puedes arreglarlo? Te dices, pero qué tontería está diciendo, ¿cómo voy a arreglar un programa? Hay gente que incluso se le ocurrirá, carajo, nos pasamos años en las facultades o en las escuelas estudiando justamente cómo hacer y cómo arreglar programas. Pero luego resulta que llegas y no puedes, porque no te dan los programas con las formas para poderlos arreglar. Para empezar te los dan en binario, no tienes el código fuente del programa. Pero además legalmente no puedes. Ya sabéis que legalmente esa cosa puede ir por ahí, la licencia que jamás en la vida nos leemos, pero que convendría que os leyeréis alguna vez y os lo pasaréis muy bien. Te coges una cervecita, empiezas a leer, te ríos un rato y te das cuenta que dice cosas como que no puedes cambiar el programa de ninguna manera, aunque lo hayas pagado con tus euros, aunque lo estés usando a diario y tenga una errata tonta que tú podrías arreglar, porque sabes arreglarla, es de primero de carrera, si eso existe todavía. Daros cuenta que eso quiere decir que aprendemos para hacer cosas que luego en la vida real no podemos poner en práctica. El software libre cambia eso radicalmente, porque el software libre, como habéis visto antes, siempre me tienen que dar los mecanismos técnicos para cambiar un programa. Y eso que parece una tontería, profesionalmente es todo un mundo. Te abre no solamente oportunidades de negocio, porque puedes hacer de un negocio arreglar problemas que otros tienen, porque tú sabes, tú tienes el conocimiento. Igual que un mecánico sabe arreglar coches, y muchos mecánicos hacen negocio y forma de vida de ello, de arreglar los coches de otros que no saben arreglarlos, nosotros, la gente que sabemos programar o que sabemos suficiente de ordenadores, por decirlo de alguna manera, podríamos, al menos teóricamente, arreglar cualquier programa. Es cuestión nada más de conocimiento y de esfuerzo. Y cualquier humano que se quiera meter a ello tiene las dos cosas. El conocimiento se puede adquirir y el esfuerzo, pues es tu esfuerzo personal que pongas en ello. Igual que cualquier mecánico, al menos teóricamente, puede arreglar cualquier avería, si le dejas suficiente tiempo y le das los manuales del motor suficientes, pues igual cualquier informático debería poder arreglar cualquier problema si tiene suficiente tiempo para ello y los manuales adecuados o la información adecuada. Pero repito, en nuestra profesión, legalmente, en muchos casos no lo podemos hacer, y técnicamente en muchos casos no lo podemos hacer. Pero no porque sea difícil, sino porque han puesto mecanismos técnicos para impedirnos hacerlo. Básicamente no nos dan el código fuente. Daros cuenta que en el mundo software libre eso no pasa. Por lo tanto, las posibilidades que tenemos son muchísimo mayores. Y de repente podemos ejercer nuestra profesión. Y podemos dedicarnos no a ser simplemente, por decirlo de alguna manera, compradores o adaptadores de productos de terceros, sino podemos directamente trabajar en ello. Y si te interesa, por ejemplo, trabajar en el software en cloud, pues tú puedes ir a internet y buscar productos libres que se están instalando en las grandes empresas y entender cómo están hechos y ver su código fuente y instalarlo en tu portátil si te apetece o instalarlo en mil ordenadores si estás trabajando por una empresa que tiene mil ordenadores donde instalarlo. Y si aparece cualquier problema, arreglarlo. Si tú crees que te conviene hacerlo o le quieres dedicar o te pagan por dedicarle el esfuerzo necesario. Y ojo, las cosas están cambiando mucho. Hemos dicho que los mecánicos pueden arreglar los coches. Hoy día eso ya no está tan claro. Un coche moderno de gama un poco alta tiene entre 50 y 100 millones de líneas de código. Para que os hagáis una idea, 50 a 100 millones de líneas de código es cosa seria. La ISS tiene entre 5 y 10 millones de líneas de código, que hace funcionar todos los sistemas de la ISS. Aunque por otro lado, una televisión un poco moderna probablemente tiene alrededor de 10 millones de líneas de código, sin contar el kernel, porque casi todas tienen Linux, que ya son 5 millones él solo. Por lo tanto, bueno, parece un montón de líneas, pero tampoco son tantas. Pero, lo que sí quiere decir eso es que, si no tengo acceso al software del coche, probablemente no puedo arreglar el coche. Problema típico, tengo un coche más o menos moderno, se me para. Lo primero que tengo que hacer es meterlo en la máquina de diagnósticos del fabricante, que se pone a hablar con el software del coche que ha hecho diagnósticos, a ver qué le está pasando. Si no tengo acceso a ninguna de esas dos cosas, difícilmente puedo ir más allá. Porque la mayoría de las cosas van a tener que ver con que el software no está funcionando bien en no sé qué escenario. Y no le está inyectando la gasolina como debería, o no está frenando como debería, o no debería estar haciendo no sé qué. Por lo tanto, dentro de muy poco, el que podamos arreglar nuestro coche, o un mecánico pueda arreglar nuestro coche, va a tener que ver con cómo sea el software de ese coche. Y ya está pasando, como os decía. Hasta el punto de que estamos empezando a plantearse modelos donde el coche no nos lo venden, y por lo tanto, ni siquiera el coche es nuestro, ni siquiera el software que lleva es nuestro. Nos dan una licencia de uso del coche. Como pasa en gran medida en los Teslas, si alguien ha tenido interés en mirarlos. Entonces, de hecho, resulta que empiezan a pasar cosas curiosas. Como que mi coche hacía ciertas cosas, lo llevo al concesionario para una revisión normal, me lo devuelven y hace otras cosas distintas, porque le han cambiado el software. Le han metido una release nueva del software que ahora va y hace otras cosas. Y de repente resulta que ahora la inyección va de forma distinta. O si es eléctrico, la aceleración funciona de otra manera. O el cerrado de las puertas, o cualquier otro detalle que se te ocurra. Y recordar que ahora mismo los coches están empezando a aprender a tomar decisiones ellos solos. Y en algún momento dado, van a tener que tomar la decisión de freno y mato al ocupante, o no freno y mato al tío que está en la calle. Y el ocupante eres tú. Así que pensaros si saber cómo funciona ese software nos puede interesar o no nos puede interesar. Esto no es teórico. Ya hay coches que están haciendo eso, que están probándose por las calles en varias ciudades del mundo. Entonces, daros cuenta cómo lo que en principio era la analogía del mecánico, se convierte para la gente que sabemos de ordenadores, por decirlo de alguna manera, en la realidad del futuro. Y eso lo podéis aplicar a cualquier dispositivo que queráis. Por lo tanto, el utilizar o no software libre desde el punto de vista profesional, se convierte en una cosa fundamental y completamente básica. Si utilizo software libre, puedo entender los dispositivos, los programas, los aparatos con los que estoy trabajando, porque si quiero puedo mirar su código fuente y sobre todo puedo colaborar con otra gente que está interesada en lo mismo y podemos documentarlo, podemos entenderlo, podemos aprender un montón de ese código. Daros cuenta que en muchos casos en las facultades y en las escuelas de informática estamos pidiendo a la gente que aprenda a programar sin haber visto programas. Imaginaros que pidiéramos a los arquitectos que aprendieran a hacer edificios sin haber visto nunca edificios. De verdad. No una chabola que hago en unas prácticas de no sé qué, sino un edificio de verdad, como está mandado. Claro, pues dirían los arquitectos, eso es imposible. Sin embargo, si lo pensáis, ¿cuántos programas de verdad, de esos que se usan por ahí, habéis visto durante todo el tiempo que lleváis en la carrera? Pues en algunas asignaturas se empiezan poco a poco a dar y a lo mejor habéis tenido la suerte de tener alguna de ellas, pero no es habitual. Lo habitual es que habéis visto las pequeñas chabolas que hacéis en prácticas. Y con un poco de suerte, una chabola quizás un poquito más historiada que os da el profesor como ejemplo. Y a veces ni eso. Y con eso tienes que aprender a escribir programas. Es muy difícil. Pero puedes leer. Puedes leer programas reales. Si te interesan los procesadores de textos, te puedes coger LibreOffice. Tres o cuatro millones de líneas de código. La puedes leer enteras. Obviamente no las vas a leer enteras, pero puedes hacer muchas cosas con ellas. De hecho, hay técnicas para coger un programa complejo y entenderlo mirando su código fuente si sabes cómo hacerlo. Que son habilidades que hoy todavía no estamos enseñando, pero que deberíamos probablemente estar enseñando. En cualquier caso, puedes aprender realmente sobre nuestra profesión. Puedes participar porque la mayor parte de este software se desarrolla en comunidades donde hay mucha gente que sabe que te puede ayudar a aprender. Y eso hoy día es uno de los mecanismos más claros para aprender a programar de verdad. No aprender a hacer el bucle for, sino aprender a programar de verdad. Colaborar con gente que sabe. Ayudarles porque ayudas a mejorar su software y ellos te ayudan a ti a aprender. Y por último, reutilizar. Reutilizar software que han hecho otros, pero entendiéndolo bien, no como una caja negra. Que es la parte que veis abajo y que probablemente es la más interesante. No hay cajas negras en el mundo software libre. Puedes mirar cualquier cosa. No tienes que creerte cosas que te dicen. Puedes mirarlas tú. Por ejemplo, no tienes que creerte si tu teléfono está o no mandando telemetría a Google para que se sepa ahora mismo dónde estás. Puedes mirar el código y ver si se está mandando o no se está mandando telemetría. Y si no quieres que se mande, lo puedes deshabilitar. No porque hay una opción del fabricante, sino porque tú que sabes de esto, vas y lo cambias en el programa. Y a lo mejor hay alguien que te quiere pagar por hacer ese tipo de cosas. Y como os decía, luego está la visión más personal. Hasta ahora la visión profesional. En la que quizás muchos compartáis, porque en mi opinión es la única forma realmente de hacerse desarrollador. Si a ti te interesa trabajar en desarrollo de informática, es trabajar con código libre. No hay muchas más opciones hoy día. Pero la otra visión es más personal. La otra visión es, si queréis, más social. Es a qué sociedad es a la que vamos. Este es un libro bastante clásico de un señor que se llama Lorenz Lessig. Que es uno de los que empezó el proyecto Creative Commons y otras cosas. Él en realidad es jurista. Pero tiene bastante conocimiento técnico y tiene un enfoque muy interesante que es, digamos, que ha llegado a la técnica desde el mundo jurídico. Entonces, él hace analogías muy interesantes. Y, por ejemplo, dice una analogía que a mí me parece que es muy reveladora, que es el código es ley. Y se refiere al código de los programas de ordenador, no al código civil. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Hoy día, las cosas que nosotros podemos o no podemos hacer, cada vez están más limitadas por el código de los programas que usamos que por las leyes. Pensadlo un momento. Cuando tú vas a poner un tuit sobre alguien, hoy día lo que más te está limitando con todo lo que podamos decidir los jueces y no sé qué, no sé cuántos, son los filtros que te puedan poner en Twitter sobre si ese tuit se puede o no se puede poner. Incluso si te borran la cuenta porque ese tuit no les guste. En otras palabras, el código del programa, entre comillas, o sea, el mecanismo que utilizamos para expresarnos, nos limita más que la legislación que tenemos en un país como en España. Si vas a hacer algo con tu televisión, que quizás te interesaría hacer pero que a lo mejor no puedes hacer porque legalmente no está permitido, quien probablemente te lo va a impedir es el código de tu televisión. Pensad, por ejemplo, en qué ocurre cuando tratas de ver un programa que no está permitido ver en España. Quizás legalmente incluso lo está, pero el productor de ese programa no te deja verlo. Hay filtros en Internet que miran la dirección IP, ve que te conectas desde Internet, desde España, y no te dejan acceder a esa serie, por ejemplo, que tanto te gusta. Incluso si estás dispuesto a pagarla, pero es que no hay derechos de distribución para España, o en España no tienen intereses comerciales o cualquier otra cosa. Quien te limita no es la legislación, que a lo mejor también, pero en este caso no es relevante, porque directamente el código te está limitando. Podéis ir encontrando ejemplos una y otra vez. Y según nuestras vidas están más y más mediadas por la tecnología, cada vez más lo que nos permite hacer la tecnología es lo que realmente nos está limitando. Pero hay una diferencia fundamental entre la tecnología y la ley. Y es que la ley, al menos en sociedades democráticas, por lo menos teóricamente la hacemos entre todos. Y tenemos mecanismos que pueden funcionar mejor o peor, pero que al menos están diseñados para que participemos en cómo son esas leyes. Pero en la tecnología no. Tú tienes un programa que hace ciertas cosas. Y, por ejemplo, uno puede pensar, ¿por qué en Facebook hay un pulgar para arriba y no hay un pulgar para abajo para decir esto es una mierda? Y uno podría decir, pues eso me convendría, estaría muy bien. De hecho, si lo pensáis un momento, cuando una red social tiene tanto formas de subir contenido como formas de bajar contenido, o sea, decir, este contenido no vale para nada, el tipo de contenido que acaba viendo todo el mundo es diferente. Porque no puedes simplemente, o sí puedes, decir, esto no me gusta. Pero eso es una decisión que ha tomado alguien en algún sitio y que tú no has participado en ella. Y que, sin embargo, está mediando la forma como te estás comunicando. Si alguien tenéis ganas de leer el libro, veréis muchos ejemplos de cómo en muchas cosas que a priori no has caído, la decisión fundamental por la que estás pudiendo o no hacer cosas, no la has tomado nunca. La han tomado en alguna empresa que está produciendo el software que tú estás usando para hacerla, incluso indirectamente. Y recordar una vez más que el software cada vez más está alrededor de nosotros. El software va a estar en los coches, por ejemplo, como decía antes, tomando decisiones de, en un caso crítico, mato al conductor o mato al tío que está cruzando la calle. Y es así lo que va a haber que hacer. Y esas decisiones probablemente las va a estar tomando alguien en algún lugar, quizás, no con tu consentimiento. Entonces, en el fondo, lo que ocurre es que cada vez más estamos yendo a una sociedad donde quien controla el código controla todo. A los que os gusten las novelas de ciencia ficción, leer varias obras de Cory Doctorow, por ejemplo, donde habla justamente de escenarios donde de distintas maneras hay gente controlando código que al final está influyendo completamente en la vida de todo el mundo, consiguiendo desde cambios políticos hasta que alguien le persiga a todo el mundo. Hay películas al respecto también que habréis visto. Mucha gente piensa, eso es ciencia ficción. Eso es realidad. Y para mi generación todavía es medio ciencia ficción. Para la vuestra es realidad completa. Vais a vivir en ese mundo, en ese mundo donde quien controla el código va a controlar mucho más probablemente que quien controle el parlamento. Salvo que socialmente hagamos cosas en contra de ello. O sea, por ejemplo, que el parlamento se preocupe de que esas cosas no se pueden hacer o haya que hacerlas con control de toda la sociedad. Entonces, de repente, ahí el software libre empieza a tener un rol. Porque para empezar, si no sabes cómo es el software que está haciendo esas cosas, ni siquiera sabes qué está haciendo exactamente. Como os decía antes, si ahora aquí tuviéramos que ver cuántos de vosotros, alguien en un edificio de Silicon Valley, sabe dónde estáis ahora sentados, pues es imposible saberlo probablemente. Porque tenéis varios millones de líneas en vuestros teléfonos que quizás están mandando señalización detallada de telemetría. De hecho, quizás alguna de ellas está mandando esta charla en directo a alguien de allá, que le está interesando mucho y nos está aplaudiendo ahora mismo. No tenemos forma de saberlo. O más bien nos costaría mucho. Tendríamos que hacer análisis de caja negra, ver si algún móvil por aquí está mandando un montón de señales, quizás cifradas, ver a ver si tiene un cierto patrón, a ver si eso podría ser lo que se está grabando aquí. Pero no hay forma fácil de saberlo porque no tienes acceso al código fuente de tu propio teléfono. Repito, según eso está ocurriendo más y más, daros cuenta hasta qué punto pueden llegar las cosas. Entonces, resumiendo un poco, el software libre es un mecanismo que nos ayuda en este escenario. Nos ayuda mucho más de lo que puede parecer. Porque cosas muy básicas como, por ejemplo, si yo pudiera rehacer todo el software de mi móvil desde cero y volverlo a instalar, yo podría estar razonablemente seguro de lo que hace mi móvil. Y tú podrías tener negocios basados en eso. Y hay gente que los tiene. Recordar que hay versiones de Android que son libres. Hay empresas que se encargan en tratar de mirar todo el código de Android, certificártelo y generarte versiones a partir de él que teóricamente son limpias. Y te puedes instalar eso en teléfonos o comprarte teléfonos que tienes instalados. Pero tú podrías hacerlo si quisieras. Un grupo de gente organizada podría hacerlo si eso le preocupara. Pero eso lo puedes extender a cualquier otro ámbito de la vida. Pero necesitas la posibilidad de acceder al código. Y poderlo modificar y poderlo redistribuir. En otras palabras, necesitas código libre. Daros cuenta que el código libre, el software libre, no es el único requisito para poder hacer esto. Hay otros. Pero sin ese requisito no puedes hacer nada. Por eso mi visión es, necesitamos que el software libre sea un parte integrante de esto que llama tanta gente la sociedad de la información. En realidad de nuestra vida diaria. Y necesitamos que quien quiera al menos pueda controlarlo. Habrá quien de todo esto le dé igual. Pero habrá quien quiera poder controlarlo. Y necesita que esa persona tenga acceso a ese código para que lo pueda hacer. Por eso os decía, desde mi punto de vista personal, el código libre es mucho más importante o va a ser mucho más importante en los próximos años, socialmente, de lo que ha sido en toda la historia del software libre. Los 40 años de historia que tenía. Y al final, de todas formas, como os decía, todo esto no deja de ser más que una visión personal. Lo importante es lo que te parezca a ti. Si todo va bien, luego tendremos un ratito para hablar de ello. Si os parece, como dicen los ingleses, dejar que os empape. Y mirar a ver si realmente a alguien le resulta preocupante alguna de estas cosas y que el software libre podría o no podría ayudar o simplemente esto es irrelevante. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 A ver, ¿se me oyen? No, esto lo he puesto al caruco, creí. Voy a probar este lado para que no roce con el jersey. Que es la pan, § recora llevo. Ahora voy a ver si enchufo esto, porque como tiene que estar aquí detrás no me veis, es un tema bien bajito. Y esto tengo que ponerlo de otra forma porque aquí estoy haciendo mucho ruido. Bueno, mientras busco cómo y dónde enchufar esto, me voy saltando la parte de los saludos y agradecimientos. Muchas gracias por venir todos. Muchísima gente, a mí que me dan timidez estas cosas, me impone bastante ver tantísima gente. Muchas gracias sobre todo por invitarme, por traerme aquí y además porque me han dicho que no me han ganado de comer, o sea que ya tengo todo lo que necesito. A ver, sí, esto va. Muy bien. Bueno, yo venía a hablar un poquito de El software libre y sus demonios. Para empezar tengo que decir que el título de la charla está infamemente plagiado de un libro de Sagan, no sé si lo conocéis, El mundo y sus demonios, y Sagan pretende en ese libro hablar de las cosas que él considera que amenazan al mundo en el futuro. Yo hablo un poquito de las pequeñas cosas que me hacen al software libre en el futuro. Bueno, para empezar, este tío soy yo, ahí más guapo porque se me ve menos. Me llamo Pablo Hinojosa, aunque por ahí suelo utilizar el nombre psicobytes, porque soy un poco chorras. Ese es mi blog donde escribo tonterías. Este es mi Twitter, donde escribo tonterías más breves. Este es mi cuenta en Github, donde demuestro que no sé programar. Y esto es la oficina software libre y su blog donde trabajo. ¿De acuerdo? La oficina software libre es un sitio donde hay un puñado de gente que se dedica a intentar promocionar el software libre dentro de la Saganada, a intentar que la gente use software libre, a intentar que la gente libere sus cosas, y nos pasamos diciendo, tío porfa libera esto en serio que mola mucho, etc. Aunque no mole, decimos sitio, mola, de verdad, hazlo. El caso es que lo más interesante es que tenemos contacto con lo que se le vamos a llamar la comunidad, aunque realmente sería mejor las comunidades del software libre, ¿vale? Digamos el contacto de calle. Nos encontramos con todo tipo de gente. Bien. Vamos a ver un poquito. El software libre se enfrenta en el futuro más próximo, ya, de hecho se está enfrentando ahora, se enfrenta a un montón de grandes demonios, de grandes problemas. Se va a enfrentar a, sobre todo, la legislación de propiedad intelectual, que hay gente intentando imponer legislaciones que pueden ser muy perjudiciales para el software libre, patentes, ese tipo de cosas. Se enfrenta al DRM, ese tipo de cosas, luego volvemos más tranquilamente. Se enfrenta a cosas como, bueno, el software as service o la nube, son problemas para el software libre porque lo obligan a replantearse a sí mismo y a enfrentarse a nuevas perspectivas, a nuevas formas de ver el software. Pero yo no voy a hablar de eso. Yo voy a hablar de los pequeños demonios, los pequeños problemas que se encuentra el software libre en el día a día. Las pequeñas errores de concepción y las pequeñas confusiones que tenemos con el software libre. Empiezo con que el software libre mola cantidad. Ahora voy a decir problemas, voy a decir cosas males y decir, tío, qué pasa, es que estás en contra. No, no, el software libre mola muchísimo, pero tiene sus defectos como todo y tenemos nuestros problemas y vamos a ver algunos. Para empezar, quiero verlo desde el punto de vista del recién llegado. El recién llegado es la persona que se acerca al software libre y no tiene muy bien muy claro qué es o qué no es eso. Aquí me han dicho que más o menos todo el mundo tenéis más o menos claro qué es el software libre, ¿cierto? Quien no sepa qué es el software libre que levante la mano. Bien. Además, Jesús había mencionado antes las cuatro libertades, así que me ahorro mencionarlas, es maravilloso. La gente me dice, tío, es un pesad, estás otra vez con las cuatro libertades. Bien, me lo ahorro. Pero llega mucha gente al mundo del software libre y nos enfrentamos a menudo con el primer demonio. El primer demonio del software libre es este. Esto es gratis. Lo decimos siempre, los fines de software libre decimos, no, es libre, el software es libre como el sol cuando amanece, no como en barra libre. Aún así, siempre, siempre hay gente que llega, hola, venid a ver por favor si me podéis instalar un Windows libre. No has entendido lo que es libre, ¿verdad? O sea, por supuesto lo han entendido. De hecho, no tienen por qué entenderlo. La gente no tiene por qué saber esto. Esto no aparece, no te llega un ángel y te ilumina y te dice, tío, software libre es esto. No, hay que explicárselo. Pero ciertamente es difícil de explicar, sobre todo porque además nosotros, desde el punto de vista del software libre, utilizamos la gratuidad como una baza. Cuando decimos, tío, tienes que poner software libre en tu facultad, o tío, tienes que poner software libre en tu empresa. Una de las armas que utilizamos a menudo es decirles, es que es gratis. Realmente no es gratis, realmente cuesta dinero. Tío, hay que hacerlo, hay que pagar. La gente, los programadores comen, tío. O sea, los programadores necesitan pagar el colegio de los niños también. Y sin embargo, pues eso, llega gente diciendo, Instagram en Windows libre. O mejor, llega gente diciendo, es que tengo un proyecto, una idea buenísima y necesito gente que me la programe. Vale, esa gente que programa, come. O sea, hay que... La gente llega a la oficina web esperando que le programe más cosas porque sí. En realidad, de hecho, sí solemos hacer cosas gratis. Trabajamos voluntariamente un montón de horas al día. Hacemos un montón de proyectos y de cosas. Pero es una sensibilidad que seamos trabajadores gratuitos. ¿De acuerdo? La siguiente me parece más importante y la ha mencionado, Javier, y es muy importante. Esto es una mera cuestión técnica. No. De hecho, si os fijáis la primera frase que pongo, es la frase de Lessing, el código es ley. Esto es muy importante. Desde los DRM, los gestores de derechos digitales y tal, son software, son software aplicado, pero es una ideología implementada en software. Hay una serie de ideas, de ideas políticas, o ideas de cómo deben hacerse las cosas, que están implementadas en software. ¿De acuerdo? En código. El Bitcoin, el Bitcoin ponía ahí, le falta una T, no importa, ignorad mi analfabetismo. El Bitcoin, la moneda virtual, es una implementación técnica de una ideología muy concreta. ¿De acuerdo? La gente que ha hecho el Bitcoin estaba pensando en una forma de gestionar los recursos y en una forma de administrar la riqueza muy, muy, muy concreta. ¿De acuerdo? El Open Data, etc. Cuando nosotros en la oficina de software libre, por ejemplo, decimos que... Decidimos hacer el portal... Bueno, decidimos. Empezamos a hacer el portal de transparencia, no es ser nada, decidimos que lo íbamos a hacer sobre un portal de Open Data. Claro, diréis, es lógico. Si quieres ser transparente, tendrás que liberar los datos. Bueno, es lógico, pero no es la única forma de hacerlo y hay muchos de estos que no lo hacen así. Lo hacen de forma muy distinta. Hay una ideología, hay un planteamiento de cómo deben hacerse las cosas. ¿De acuerdo? Esto es muy, muy, muy importante. No es un mero problema técnico. ¿De acuerdo? El software libre es ética. El software libre es filosofía. El software libre es política. ¿De acuerdo? Pero me paso al siguiente, porque realmente es lógico que gente que viene desde fuera del mundo software libre no tenga claro el software libre. Eso realmente no es un problema. O sea, es la realidad. Es que es así. Eh... Del punto de vista del que libera. O sea, cuando la gente dice, tío, quiero liberar algo. O cuando yo le digo a alguien, tío, libera esto. O lo que sea, ¿no? Vale. El demonio de aún no está listo para liberar. No falla. O sea, tío, venga, libera eso. Ufff. Uy, porrazo la verdad esto. Tío, ufff. No, es que no puedo. Es que verás. Está el código muy guarro, tío. Es que tengo que depurarlo primero. Voy a ponerlo. Es que está mal inventado. Es que... No. No, pero es que tengo que comprobar que esté bien porque me da vergüenza enseñarlo así. Es que no está comentado. Es que tengo que debirlo al módulo. Es que... No. Vamos a ver. El momento adecuado para liberar código es ya. Ya implica ya. Dice, pero es que todavía no he escrito código. Bien. Empieza liberando. Lo primero licencia y después hablamos. El momento idóneo para liberar código siempre. Siempre es ya. Nunca es mañana. Nunca es dentro de un minuto. Es ya. ¿De acuerdo? Mientras lo haces lo vas liberando. Va a tener toda la ventaja. Va a ser la forma correcta de hacerlo. Y va a ser la forma más eficiente, más cómoda, más fácil y menos traumática. ¿De acuerdo? Bueno, pues este es continuo, sistemático. El siguiente. El demonio de no necesito licencia. No necesito licencia porque... Es que son licencias muy serios. No, si yo... Ah, no hay licencia. Si yo lo pongo en internet y que la gente se lo copie. No. No. Si tú... Vamos a ver. Si tú no pones una licencia, que al final una licencia es un texto donde tú estás diciendo Oye, dejo que hagas tal cosa con esto. Si tú no pones una licencia que permita hacer eso, no estás liberando. Aunque tú creas que sí. Porque yo intento utilizar ese código para mi propio trabajo. Hacer un desarrollo, hacer un fork, hacer algo de eso. Y digo... Oh, mierda. No tiene licencia. Ahora no puedo utilizar porque... Y si mañana me echo un abogado encima, ¿qué? ¿Qué hago? O sea, no puedo. Tengo las manos atrás, ¿de acuerdo? Es un peligro. Es un riesgo para mí. De forma que si tú no le pones licencia a tu software, no estás liberando. Ponle licencia, demonios. Y ahora... Hay más cosas. Estoy intentando ser muy rápido, muy resumido. Hay muchas más cosas, pero bueno. Y ahora la parte que me hace más interesante es... Los vicios. Las cosas malas que tenemos en la comunidad. O mejor dicho, en las comunidades. Que tenemos. Muchos malos. Y tenemos unos demonios bastante chungos. El primero es el de la pureza. El demonio de la pureza es horrible. Tenemos un montón de gente que realmente es infame. Eh... O... Somos infames, quizás. Debería decirlo así. Es el de... Tío, no. Yo soy más libre que tú. O sea... ¿Cómo puedes utilizar...? Yo qué sé. ¿Cómo puedes utilizar... Eh... Perdón. ¿Cómo puedes utilizar Windows? ¿Así? ¿Tú piensas hacer software libre sobre Windows? Por Dios. ¿Cómo lo haces? No puede ser. No es bastante libre. Impuro. Vete de aquí. No. O sea, no. Es un error completamente. El que tú uses software libre no te hace un ser más puro, más idóneo, más maravilloso, mejor gente. No. El que tú haces software libre te hace ser un tío más afortunado. ¿De acuerdo? Te hace tener más suerte. ¿Por qué? Porque tienes el control del código, del software que estás usando, etcétera. Pero no te hace mejor persona, en ningún caso. Sin embargo, hay una cierta actitud, a menudo, dentro de la comunidad de software libre o las comunidades de software libre, de eso, de fustigar a los que no usan software libre o a los que usan un software libre un poquito menos, o a los que usan los repositorios community de Debian, o a los que... O sea, este tipo de cosas. ¿De acuerdo? Y este es un demonio horrible. Porque, la verdad, nos convierte en tíos bastante gilipollas. Luego, oídeme con eso. Pero bueno. Las barreras de entrada. Esto es muy importante. Tiene un poquito de relación con lo anterior y tiene un poquito de relación con lo siguiente que voy a decir. Pero las barreras de entrada. A veces no es fácil entrar en un proyecto. Tú tienes un proyecto. Normalmente los puestos pequeños, tú haces algo y tienes tu proyecto, haces tus cosas y estás deseando que venga gente a participar. Tíos, ven, vení, echame una mano. Y alguien te manda un correo. Eh, he hecho un parche para tu cosa, tal. Y tú ves y dices. Tío, me han mandado un parche. Como mola. Qué feliz estoy. Por fin. Y contestas al tío. Oye, muchas veces vamos a darme el parche. Mira, lo voy a aplicar. O lo he aplicado. Fíjate, lo he puesto aquí. Y he puesto tu nombre aquí, tal. Eso ocurre a los puestos pequeños. Cuando un proyecto empieza a ser más grande, claro, llega un momento en que tú no puedes gestionar el recibir, pues, 15 parches diarios. Revisar que los parches están bien, que funcionan, que tal. Y tienes que inventar un sistema para gestionar el cómo se maneja eso. Algunas comunidades importantes tienen sistemas hechos, montados, etc. Para gestionar ese tipo de cosas. Otras los tienen peor gestionados. Otras no tienen ninguno y lo hacen un poco a su bola. Y en todas suele haber tipos un poco complicados que dificultan esa tarea. Pues las típicas cosas de, oye, me gustaría hacer tal, tal. Pues búscalo en Google, tío. ¿Qué pasa? O sea, no solucionas nada diciendo a un tío que busque en Google. No le ayudas. Él ya sabía que tenía que haber buscado en Google y si no lo ha hecho es porque no ha podido, no ha querido, no se le ha ocurrido o lo que sea. O, no, no, este foro no es para eso. Tienes que haberlo mandado a otro foro. Aquí hay otro foro. Ese tipo de cosas. A menudo nos encontramos con barreras de entrada en los proyectos. Insisto, los proyectos más importantes, más grandes, ya tienen a gente dedicada simplemente a gestionar ese tipo de cosas y a facilitar ese tipo de cosas. Pero a menudo nos encontramos con proyectos que no lo hacen y es muy complicado, ¿de acuerdo? Le ponemos barreras y impedimos que gente que podría haber aportado algo, al final simplemente se canse y pase de aportar. Y esto tiene una relación muy importante con lo que estaba diciendo en el siguiente punto. Los gilipollas. He estado buscando formas de decirlo más diplomáticas, más tal, ¿cómo diría esto? Gente que tal, tal, pero al final me salen gilipollas. Abundan en el software libre, lo siento. No sé si más que en otros proyectos, no sé si más que en otros software, pero hay gente que, digamos, tiene habilidades sociales un poco complicadas. No voy a mencionar ninguno de los grandes gurús del software libre, pero si mencionar alguno, mencionaré alguno muy importante y tenemos gente que sabemos que son unos gilipollas, que sabemos que tienen un carácter complicado, que es difícil trabajar con ellos, que han conseguido echar a gente de sus proyectos porque no les aguantaban, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué pasa? Como es un tío que es muy grande, como es un tío que es muy bueno, como un tío que trabaja muy bien, aún así lo aguantamos. Y no decimos, tío, no seas tan gilipollas. Claro, esto es un problema porque de nuevo, por eso decía que se relacionaba con lo anterior, de nuevo ponemos barreras en trata a la gente, le ponemos problemas, le ponemos dificultades, y no es lo que queremos. Queremos que la gente pueda aportar y que la gente trabaje. Que un tío sea un gran programador, sea un tío estupendo y programe fantásticamente no quiere decir que tengas que aguantar las tonterías, ¿de acuerdo? O que se les dé la permitir eso, ¿muy bien? Y fijaos en una cosa, y esto estoy diciendo todo el rato, desde que he empezado a hablar, en todo el tiempo que he estado aquí, quizá alguno le haya sonado extraño, hay que se me va la mano. He estado diciendo todo el tiempo un programador, un tío, y ha hablado en masculino. Porque de hecho, primero porque hay en proporción muchísimos más hombres, y segundo porque tenemos un problema serio de sexismo en las comunidades del software libre, en el software. De hecho, es un problema más del software en general, pero se aplica como mínimo igualmente al software libre. Hablo de, sobre todo, de cosas como lo que estoy haciendo yo ahora, de decir un tío, un hombre, un tal. Hay programadoras, hay muchas programadoras muy grandes, haciendo cosas muy grandes, en unas compañías que son estupendas. Pero sobre todo hablo de cosas de poner en mis transparencias, que lo he visto un montón de veces. En prácticamente cualquier congreso de software que voy, y concretamente solo voy a poner software libre, no otro tipo de congreso, me encuentro con alguien que ha puesto como símbolo para, yo qué sé, para representar un premio por una chica en bikini. ¡Tío! O sea, pero por dios, ya no digo que sea machista o que sea tal, no, es que no tiene pista ninguna, por dios. Y eso nos ocurre mucho, ¿de acuerdo? No es un problema grave, o grave, quiero decir, según lo mire, no es un problema tan grave como por ejemplo tiene el sector de la construcción, que lo utilicé como ejemplo, que es un sector donde hay un problema muy serio en ese sentido, un problema de sectores, no es tan terrible, no hay gente diciéndole ¡Mujer, vete a la cocina! Por lo menos no en público. Pero realmente hay un problema, y en realidad es el problema de decir no, aquí no pasa eso, no soluciona nada, ¿de acuerdo? Está ahí. Lo que me lleva al siguiente demónimo, la brecha de género. O sea, tenemos muy pocas mujeres en el software libre, básicamente pues tenemos muy pocas mujeres en el software, ¿de acuerdo? Si no entra a nuestro mundo, si no entra al software el 50% de la población, estamos poniendo el 50% del talento, ¿de acuerdo? Y es un problema, hay un montón de gente trabajando, intentando averiguar cuál es el problema, por qué no entran, por qué no faltan mujeres en el software libre, obviamente una derracción de lo que estaba hablando antes, y hay un montón de gente intentando ver qué tipo de soluciones se le pueden dar, haciendo actividades, haciendo cosas, etc., buscando herramientas para tratar de saltar ese gap, ese salto que tenemos. No es ni mucho menos fácil, obviamente, no es una cosa que salga de un día para otro, pero se están yendo y se están consiguiendo cosas. Es algo que no tenemos que olvidar porque realmente, insisto, ya no hablo de un tema de igualdad, un tema de solidaridad, o un tema de... no hablo de un tema de eso, hablo siempre de puro pragmatismo. Estamos perdiendo la mitad del talento, punto. Se van a otros sitios, ¿de acuerdo? Gente perfectamente capacitada. Y por último, porque no quería dejarlo tan serio como me estoy poniendo y tal, vamos, no seamos serios, todo menos con un poco de risa, con un poco de relax. Dijo Emma Goldman que si no puedo bailar en tu revolución no me interesa. No es que Emma pensara que las revoluciones son una fiesta, o ni pensara que las revoluciones deberían ser una fiesta, sino que realmente en un contexto en el que estamos, no es el mismo que Emma, obviamente, en un contexto en el que estamos, en el que hacemos un trabajo, en el que la voluntad, la motivación, el interés propio, el interés personal en hacer algo, en conseguir algo, es tan importante, es muy, muy fácil, que simplemente el propio peso, los pequeños avances que hace, se diluyan entre los grandes obstáculos que tiene. Si no, no tomamos un poquito de risa, no se pone, vamos a salir. O sea, necesitamos reírnos, tomarnos con un poco de humo, aunque sea con rana bailando y cosas de estas y tal. ¿Vale? Y por último, de verdad, ya en cualquier caso y a pesar de todo, insisto, merece la pena. O sea, mola mucho el software libre. Participar, meteros, hacer cosas, porque merece, de verdad, merece la pena. He conocido a la gente más capacitada, a la gente más inteligente, a la gente más motivada dentro del mundo software libre. He conocido, a pesar de todo lo que he estado diciendo ahora, he visto el mejor ambiente del mundo de trabajo, el mejor ambiente de, de verdad, de estar alegre y de estar bien en el software libre. Más que en cualquier otro, ¿de acuerdo? Si no lleváis proyectos en el software libre, llevadlo. Meteros en lo que sea. Participad en proyectos que ya haya. Liberad cosas. Traducid, si queréis. Dibujad, lo que sea. Pero merece, de verdad, merece mucho la pena. Y ya está... Muchas gracias. Aplausos. 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 ¿Dónde me lo pongo? ¿Por aquí mismo? ¿Y esto? Y este igual. No hay bolsillo, pero supongo que aquí... ¡Ay! Y esto también por ahí, ¿no? Jolín, cuánto chisme, ¿no? ¿Qué? ¿Cuánta cosa? Ya... No para cámara, entro para el salcaboces y ya no... A ver... Es que esto... ¿Se oye ya? ¡Uy! No, no lo he hecho bien. ¡Ah! A ver... ¿Cómo se pone esto? Me lo pondré en otro sitio, si acaso. Es que tener... Llevar un... Llevar este tipo de jersey no ha sido buena idea. A ver si aquí se me coge... Es que esto es muy ancho. A ver... Uy, perdón. A ver si lo puedes poner, ¿sí? Ya, ¿ya está? Lo voy a poner aquí. Sí. ¡Ay! Gracias, ¿eh? Es que no me veo. No te preocupes, claro. ¿Ya está? Gracias. ¿Se me oía? ¿Sí? Vale, no hace falta que grite, pues. Bueno, pues primero de todo, muchas gracias por... ¿No? Pues no, no se me oía. Pues tengo mucha... Tengo buena voz, ¿no? Bueno, primero de todo, como todos, ¿no? Agradecer vuestra invitación en Madrid, en la universidad. Me ha hecho mucha ilusión que me avisaran. Y voy a hablar un poquito, no lo he hecho casi nunca, pero voy a hablar un poquito de mí. No soy ególatra, creo, pero a veces creo que con las experiencias que hemos vivido, y ahora ya pasan los años, ¿no? Y algunas a lo mejor os pueden servir. Voy a hablar un poquito de mí, lo breve, para que os pueda contar un par de anécdotas. Y luego hablaré un poco de Debian, ¿no? Porque tengo que vender mi moto. Bueno, pues ¿quién soy? Quizás no me conoceréis, porque normalmente estamos detrás del teclado. Principalmente llevo como unos 10 años haciendo de profesora. Enseño programación y siempre, desde casi siempre, he utilizado el software libre, tanto para decirles a mis alumnos, de hecho, la plantillita que hago para que escriban su código, ya lleva la GPL, si cuela, cuela, alguno me dice, pero esto, digo, es lo que hay, ¿no? Y por otro lado, pues cogiendo código y pudiéndolo mostrar como profesor, es una fuente de inspiración y creación increíble. Desde hace unos meses ya no estoy haciendo profesora, sino que me he metido en un reto muy curioso, que es que estoy trabajando en un sindicato por la educación pública en Cataluña, y bueno, estoy intentando convencerlos, a ver si me oyen, esto se va a poner. A ver si me oyen, para trasladar todo su proyecto a software libre, tanto la web como toda su red. Pero bueno, creo que se me ha invitado aquí, no por ser profesora, que hay 500, sino porque desde el año 2012 estoy desarrollando en Debian, llevo unos cuantos paquetitos, algo un poco, pero esta es la gracia del software libre también, que si todos hacemos un poquito conseguimos grandes retos, ¿no? La colaboración y el trabajo en red, lo que gratifica es lo que conseguimos. Supongo, ¿hay alguien que no sepa lo que es Debian? ¿Alguien se atreve a decirme que no sabe lo que es Debian? Bueno, nadie se atreve, por si hay alguno que no se atreve, le comento que es una distribución de GeneuLinux, de las, quizás, hay como varias ramas de distribuciones grandes, Debian es una de ellas, de las cuales derivan muchas de las más conocidas, luego ya hablaré un poquito más de ello. Pero si yo me tuviera que definir, no creo ni que me identificara como desarrolladora, ay, perdón, no me crecería ni como profesora, ni como desarrolladora de Debian, sino que me definiría como apasionada del software y la tecnología. Y de eso os voy a venir, bueno, me gustaría enfocar la charla un poco con eso. Os han explicado mis compañeros, ¿no?, las ventajas que tiene el software libre a nivel profesional, porque puedes reutilizar, puedes modificar, a nivel personal de, puedes ver si te están haciendo alguna trampa, pero yo vengo a hablar de pasión, la pasión por la tecnología. Yo no sé, ¿cuántos de aquí estáis apasionados por la tecnología os motiva? Tendríais que levantar la mano todos, o sea, por favor, vale, más, 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 vale. ¿A cuántos os apasiona la tecnología? Y todos hacéis, una ola enorme, ¿no?, yo, yo, porque si no no estaríais estudiando esto, supongo que no os habéis metido aquí para ser millonarios, porque a lo mejor os estáis equivocando. O sea, estáis aquí porque os gusta, os gusta el software, os gusta programar, y eso es lo que a mí me ha movido siempre. Ay, perdón, que me he saltado. Y os voy a contar un par de anécdotas. La primera es cuando, antes de ser profesora, estuve trabajando en empresas de servicios, programaba en una empresita de, bueno, hacíamos software y tal, y yo hacía mis programitas en casa, mis juegos, mi tal, utilizaba, no voy a decir qué sistema operativo, que me da como un repelús, pero estaba como inquieta con el tema, ¿no?, veía como la informática como algo neutro, algo... Y hablando con un chico del trabajo, le dije, es que a mí la informática me abasiona, me encanta, pero me falta algo, me falta algún punto social, un punto político, con la informática esto el mundo se va a mover, tiene mucha más importancia. Y él me dice, pero vente, vente al Hack Lab de Barcelona, que es del panic, que allí hacemos cursos, utilizamos GNU Linux, y yo me miraba como, ¿quién me está contando? Pues fui, y a partir de ahí, ya, primero a piel de galina, ¿vale?, la segunda viene luego, vi que había gente como yo, que había gente apasionada, vi realmente en físico, ¿eh?, ¿no?, por comunidad en físico, vi gente apasionada como yo, y eso me levantó, bueno, la curiosidad de saber qué hacía esa gente, además no utilizaba el innombrable, utilizaba otro sistema operativo, del cual yo no sabía nada, y lo aprendí, aprendí lo que era GNU Linux, las cuatro libertades, que también las iba a decir, pero no hace falta, porque el primer ponente nos ha ahorrado cinco minutillos a todos, y vi lo que era una licencia de software libre, que era vírica, es decir, no es que yo regale, sino que yo regalo, pero te obligo a que tú regales, ¿de acuerdo? Y fue una de, la primera anécdota que quería explicar de apasionamiento por el software, y la segunda fue que al cabo de unos años, bueno, perdón, con todo el tema de los hacklabs, que empecé a conocer gente no solo de Barcelona, sino de todo el Estado, que hacían hackmeetings, cuando hablo de hacker hablo de la gente que nos apasiona el software, no la gente que nos apasiona romper cuentas bancarias, sino la gente que nos apasiona, que disfrutamos sabiendo cómo están hechas las cosas, con el software propietario esto es imposible, con lo cual me puse en contacto con mucha gente, llevé muchos años difundiendo el software libre, regalando CDs, bueno, la bomba, hasta que hubo un momento de decir, ostras, he difundido mucho, he utilizado mucho, quiero devolver algo a la comunidad, y aún no sé cómo me empecé a acercar a Debian, que era la distribución de Geno Linux que había utilizado siempre, y un día, bueno, pues sí, empecé a enviar algún parche, a hablar con desarrolladores, que para mí también fue flipante, he encontrado este error, y a los cinco minutos me había contestado el desarrollador de ese paquete, y era como, pero bueno, pero esto, ¿dónde está el, ya le llamaremos más tarde? No, ya no estaba, era completamente, una comunicación completamente fluida, y bueno, pues me fui metiendo, 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 hasta que un día, pues empecé a empaquetar un poco, y subí mi primer paquete, recuerdo perfectamente estar en el metro, que me llegó el mail al móvil, tu paquete has been accepted, y hostias, ¿no?, piel de gallina, otra vez, sin cobrar, sin nada, un paquetito que no valía nada, pero, pelena de satisfacción brutal, poder hacer algo que el resto de quien quiera, vaya, va a poder utilizar, y va a poder mejorar, y va a poder hacer lo que le venga mejor. Y ahora me podríais decir, ¿pero qué tiene que ver la pasión por la tecnología con el software libre? Pues yo creo que lo facilita muchísimo. Evidentemente puedes estar apasionado por la tecnología, si no, ya veis los fans de todos los productos de Mac, ¿no?, que están apasionados también, pero como técnico, el software libre te lo facilita muchísimo. Y voy a poner como ejemplo, voy a relatar un poquito cómo funciona la comunidad de Debian, para que veáis que la libertad que te da, y la comunidad que tiene detrás, te puede ayudar muchísimo a que tú desarrolles, y puedes hacer lo que quieras con lo que tú generas como código. Hace ya un tiempo, igual que hay las cuatro libertades, decidí que Debian tenía las cuatro espirales, el símbolo de Debian es una espiral, y voy a relatar un poquito cada una lo que quiere decir, y a ver si podéis entender un poco de lo que estaba hablando. Primero de todo, la comunidad. ¿Qué es la comunidad de Debian? La comunidad de Debian es enorme, no es un proyecto pequeño, es un proyecto muy grande, con lo cual entrar cuesta un montón. Cuesta un montón si eres tímido, si no eres tímido te lanzas, pero si eres tímido te cuesta mucho, porque es muy grande. Todas las listas de correo en las que la mayor parte de comunicación se hace allí, son, menos alguna en concreto, son públicas, menos una que es solo desarrolladores para comentar cosas privadas, pero todas las otras son públicas, por lo tanto lo que escribes queda en público y da vergüenza. Pero voy a explicar un poquito cómo funciona. La comunidad tenemos diferentes roles, por ejemplo, el primero es un usuario, lo primero que podrías hacer es usarlo, y por lo tanto ya formas parte de esa comunidad. Luego hay gente que hace colaboraciones puntuales, como escribir un parche o redactar un bug, simplemente porque encuentra un error y nos lo reporta. Si tú vas más allá y hay uno de los, bueno, no sé si sabéis cómo funcionan las distribuciones, pero en general todo el software está empaquetado en paquetes, es decir, cogemos el código fuente de software libre que ya existe y lo ponemos de una manera especial, lo empaquetamos para que pueda adecuarse a la distribución. Entonces tú cuando estás utilizando Debian te instalas paquetes. Pues si tú hay un paquete que lo vas desarrollando hace tiempo, puedes pasar a ser Debian Mantener, es decir, que se te dan los permisos para que tú mantengas ese paquete y lo subas al repositorio de Debian sin ningún problema. Y finalmente hay los Debian Developers, que estos somos gente que ya nos hemos implicado más en la comunidad, hemos hecho todo un proceso para entrar, básicamente hay como dos partes, la primera parte es muy filosófica, o sea, se quiere asegurar que tú estás comprometido con el software libre y con Debian y la otra más técnica para que, bueno, para que se vea que sabes lo que haces, ¿no? Debian se caracteriza por su calidad y seguridad, no se puede poner cualquier paquete que esté mal hecho, entonces se tiene que probar que tú realmente vas haciendo bien las cosas. Lo que querría comentar también de la comunidad es cómo funciona Debian. Tú no tienes que ir pidiendo permiso de si hago esto o hago otro, tenemos unas cuantas guías y a partir de ahí vas haciendo. Y se habla de democracia, cuando tú eres desarrollador de Debian puedes votar, es decir, puedes proponer cosas y se votan, pero también la duocracia, duocracia de du, de hacer, es que no vengas con rollos explicando, esto lo haría así, ya sabe, porque lo mejor es hacer esto, no, codifica, haz, y entonces ya vemos cómo evoluciona todo. Otra espiral de Debian sería la libertad. Ahora, libertad, ¿en qué sentido? Pues, por un lado, tenemos la libertad de que el software siempre permanecerá libre. De hecho, como os comentaba antes, cuando te haces desarrollador de Debian, cuando te haces desarrollador de Debian, estás de acuerdo con el Debian Social Contract, que es un contrato que se hace con los usuarios de Debian. ¿Y qué dice este contrato? Lo primero que dice es que el software de Debian siempre permanecerá libre. Dice otras cosas, la verdad es que no me las sé de memoria, pero os las puedo comentar. Dice que siempre devolveremos a la comunidad todo lo que hagamos, o sea, que tenemos en cuenta la comunidad, que no vamos a esconder problemas, que eso es brutal, ¿no? Mira, este bug, como que es todo libre, se puede ver que realmente no hay ningún problema y todo el mundo lo puede arreglar. Y finalmente no, que nuestras prioridades es la gente, los usuarios y el software libre. Y finalmente, intentando quitar uno de los miedos que comentaba el compañero, que si tú necesitas software propietario, aunque no estén los repositorios que se dirían oficiales de Debian, sí que hay dos repositorios que pueden contener software privativo para si tú te los quieres instalar. Eso es una de las que los talibanes del software dirían, no, Debian no es puramente libre porque tiene dos repositorios que tienen... Bueno, es verdad. Es puramente libre porque el repositorio principal es todo libre, pero sí que puedes instalarte cosas privativas si es que las necesitas. Además, libertad como persona cuando tú estás en la comunidad porque puedes hacer lo que quieras. Libertad e independencia. O sea, Debian no depende de una empresa. Es una comunidad de voluntarios. Con lo cual, no hay ninguna... no hay ningunas directrices, aparte del contrato social y de las guías de Debian, que te digan tienes que ir por aquí, tienes que ir por allá. Todo se decide en comunidad y democráticamente. Hablar de la calidad. Bueno, el software libre calidad es relativamente fácil si hay suficiente gente como para ir arreglando las cosas, pero en el caso de Debian yo creo que sí que podríamos asegurar que es un proyecto que tiene bastante en cuenta la calidad del software. De hecho, hay las Debian policies que cuando tú empiezas con Debian es un poco una tortura, que es que cuando un paquete entra en el repositorio tiene que cumplirlas. Si no se te envían books o lo que sea, uno pasa a la versión estable de Debian. Y bueno, tenemos muchas herramientas. No me voy ahora a enrollar con esto. Si alguien tiene dudas yo le puedo explicar. Tenemos herramientas como Pewparts o Lintian, que lo que te hace es cuando has acabado de hacer el paquete te revisa que ese paquete no esté mal hecho y que tenga el copyright, por ejemplo, que dices ¡Ah, qué rollo esto! Yo soy programador, no quiero... Pues no, si no tiene un copyright puesto también te lo avisa, etc. Y finalmente, pues como los sabores que tenemos en Debian. Debian, además de ser la fuente principal de muchas distribuciones más conocidas como pueda ser Ubuntu o Linux Mint o muchas otras, también tiene sabores dentro. O sea, por ejemplo, dices, bueno, a mí es que me gusta mucho Debian, pero es que estoy muy metido en el mundo de médico, pues hay Debian Med o estoy metido en la educación, Debian Edu o me gustan mucho los niños, Debian Junior. Hay como sabores que son como recopilaciones de software de ese campo concreto. Por lo tanto, tenemos para escoger. De hecho, Debian se define como un sistema operativo universal para que le guste todo el mundo. Acabada esta mini presentación de Debian me gustaría también comentar por qué los proyectos de software libre es fácil entrar y como no, ya lo ha comentado mi compañero y me ha gustado muchísimo que un hombre hablara de mujeres, no una mujer hablando de mujeres que siempre es lo que acaba pasando. Me gustaría saber cuánta gente de aquí es mujer o se siente mujer. ¿Vale? Bueno, pues poquitas, ¿no? Ahora todo el mundo mirando a ver dónde están, dónde están. Un ejemplo claro, incluso, es muy preocupante, en el mundo del software libre es preocupante este tema porque estadísticamente hay más mujeres en el ámbito tecnológico que no en el software libre. Caso de Debian, unos mil desarrolladores de Debian, mujeres, o que se sientan mujer, no llegamos a las 20. ¿Vale? ¿Qué estamos haciendo mal? Yo no lo sé. Me he leído un montón de libros, gente que me dice no, esto es porque los videojuegos, dices, pero es que ahora las niñas juegan con videojuegos, es que está complicado. Yo creo que no solo depende de las mujeres que nos metamos en esto, sino también de cómo los hombres nos recibís. Y por eso, Debian Women no es un proyecto de mujer, no es un proyecto que la gente que esté dentro sean mujeres, sino que son hombres y mujeres, creo que quieren que en Debian haya más mujeres. Ojalá dejara de existir, porque eso querría decir que no es necesario, pero sencillamente es una puerta de entrada para que, ostras, a mí me da vergüenza que es que todos son chicos aquí y tal, bueno, pues mira, empiezo a hablar aquí, cómo puedo colaborar y tal, y ya luego ya estás dentro. Pero no solo mujeres, porque a veces hay la crítica, ¿no? Pero porque siempre solo comunidades que animen a las mujeres, bueno, pues se hizo haciendo mucho en Debian, el Diversity Statement, va a ser la única diapositiva que os voy a poner con texto, en inglés, pero lo traduciré, en el cual Debian anima a cualquiera persona a que pueda colaborar, y dice, el proyecto Debian da la bienvenida y anima la participación de cualquiera, no importa cómo te identifiques a ti mismo o cómo los otros te perciben, nosotros te damos la bienvenida, animamos, damos la bienvenida a contribuciones de cualquiera, siempre y cuando interactúen constructivamente con nuestra comunidad, aunque la mayoría de nuestro trabajo es técnico por naturaleza, también valoramos y animamos contribuciones de aquellos que tengan experiencia en otras áreas y les animamos a entrar a nuestra comunidad, con lo cual intentamos que la gente se acerque al proyecto, que sea bienvenida, que no importe de qué sexo, género, raza, religión tenga, y por eso digo que entrar en proyectos de software libre si tienes pasión en principio tendría que ser mucho más fácil y con esto daros las gracias y bueno, si tenéis preguntas ya me haré y diréis lo que. Aplausos. 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 ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Un navegador. Sí. Sí. Sí, sí. Aplausos. Aplausos. Después, cuando acabe el audio, si queréis vosotros hacer comentarios antes de dar pie al público, por ejemplo, esto es función. Bueno, pues, muy buenos días a todos y a todas. Soy Pablo Soto, soy el concejal de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto de la Ciudad de Madrid. Vais a descubrir en los próximos minutos que no hablo como un político, que hablo más bien como un desarrollador y voy a intentar vivir o surfear la delgada línea entre las dos cosas. Yo, en realidad, he sido un hacktivista toda la vida y formo parte de esos cientos de nuevas experiencias políticas partidos políticos, en el caso de Madrid se llama ahora Madrid, pero hay en cientos de ciudades y gobiernan, de hecho, en las ciudades más grandes de todo el Estado, Barcelona, Valencia, Madrid, Coruña, Santiago, Cádiz, Zaragoza, podríamos pasarnos así un rato, en un país donde siempre todo el mundo sabía quién iba a ser el próximo presidente del gobierno. Fijaros qué cosas más especiales han tenido que ocurrir para que, nada menos que en la capital de uno de los países más importantes del mundo y una gran capital europea, haya un hacker en el gobierno decidiendo cómo se hacen las políticas públicas. Bueno, seguro que muchos de vosotros lo recuerdan, pero me gustaría saber quién sabe qué ocurrió en Madrid la noche del 15 de mayo del 2011. ¿Podéis levantar la mano los que sepáis qué ocurrió esa noche? ¡Buah, qué poquitos! Bueno, esa noche, ese día, el día 15 de mayo, hubo una serie de manifestaciones en 50 ciudades de España. Era la primera vez que se convocaba una gran manifestación sin el apoyo de ningún partido político tradicional, ningún partido político, ningún sindicato, ninguna organización de la sociedad civil tradicional, y más bien a través de las redes sociales, moviéndose en pequeños grupos de activistas, un porcentaje alto de ellos eran activistas que provenían del mundo del software libre, se promovió una movilización. Fijaros, estamos hablando del 2011, cuando había un gravísimo problema de crisis en España, lo seguimos teniendo, pero si remontáis a mayo del 2011, el paro estaba disparándose en millones de personas, cientos de miles de personas estaban empezando a perder sus casas porque no podían pagar las hipotecas, un millón de españoles y españolas salían a otros países a buscarse el futuro, empezaban los recortes en sanidad y en educación, y surge una movilización y el eslogan, la pancarta principal, no decía trabajo, techo, pan, no, si lo recordáis era democracia real ya. Y esto responde a un análisis que surge desde muchos lugares de la sociedad que dicen, bueno, quizá el problema no es tanto este problema puntual que puede haber con la vivienda o este problema puntual que podamos tener con la educación, sino que tenemos un problema colectivo con la democracia. Parece que la democracia no está terminando de dar todo lo que venía a dar y parece que seguro que podemos mejorarla y parece que estamos en un momento crucial. Estamos en un momento donde, bueno, no sé si quizá suena un poco grandilocuente, pero la obra hecha por el género humano más importante de la historia la tenemos delante y es Internet. Estamos en un momento donde si pensamos en la historia en algo parecido podemos pensar quizá en la imprenta. Fijaros que la imprenta, el efecto que ha podido tener en la humanidad comparándolo con Internet, que Internet es como si le pusiéramos esteroides a las imprentas y tuviéramos una en cada casa. Pues fijaros lo que provocó la imprenta. Pues provocó la, contribuyó a que se generara una cosa muy interesante en Europa que se llamó la ilustración que a su vez desencadenó un ciclo de revoluciones que a su vez nos trajo las democracias parlamentarias que tenemos ahora de unos sistemas donde la sociedad no podía ser más piramidal. Y fijaros lo que trajo la imprenta. Bueno, pues ahora resulta que tenemos Internet y no lo tenemos de ahora, lo tenemos ya de hace unas cuantas décadas y todavía seguimos con esas mismas democracias donde, bueno, hemos decidido de alguna manera que somos incapaces de ponernos todos de acuerdo y entonces designamos a unos poquitos y que ellos se pongan de acuerdo. Les juntamos en un edificio, lo llamamos parlamento, que ellos decidan y nosotros obedeceremos. Bueno, pues ante este análisis de que podemos estar en un punto donde es muy importante lo que podemos hacer colectivamente, surgen estas movilizaciones. Y fijaros que no solo es en España. Han ocurrido a lo largo y ancho de todos los continentes. Han ocurrido desde Occupy Wall Street hasta la revolución de los girasoles. Tenemos las revueltas árabes. No en todos los sitios se funciona igual. En cada sitio es distinto. Pero hay un elemento común que es la sociedad civil haciendo un uso muy intensivo de las tecnologías salen a la calle. En algunos sitios con dictaduras sangrientas. Yo estoy pensando en Túnez. Llevaban décadas con un dictador que les asesinaba si salían a la calle. Y fijaros, se ponen de acuerdo a través de las redes sociales. Hay una chispa que es un vendedor ambulante que de manera arbitraria la policía le requisa su puesto y se quema lo bonzo. La noticia obviamente no lo dan los medios oficiales pero a través de internet se va enterando la gente y se genera una manifestación que cada día va creciendo cada día va creciendo cada día va creciendo y llega un momento en el que Benalí que era este dictador tiene la desconfianza de sus propios guardaespaldas y decide montarse en un helicóptero y marcharse. Y desde entonces hay democracia en Túnez. Allí lo llaman la revolución de Facebook. Fijaros que triste. Facebook es una empresa y sin embargo allí no lo viven con esa tristeza. Bueno, vamos a hablar un poco de cómo el software libre puede transformar todo esto. Cuando hablamos de democracia seguro que muchos pensamos en clave política y cuando pensamos en clave política para muchos seguro que también es un poco es un poco rollo. Pero esto tiene que ver con que si tú paras alguien por la calle y le preguntas qué es la política pues a lo mejor te responden pues claro si lo de los líderes discutiendo en la tele que a lo mejor a ver Rivera y Pablo Iglesias discuten mucho y a ver quién le mete un zasca más gordo al otro y entonces luego ganan las elecciones como que eso es la política. Bueno, la democracia la política y la democracia son otra cosa. La democracia y esto es muy importante aquí es donde tocamos lo importante verdaderamente es que la democracia es que tú decidas. La democracia es que todos los que estamos aquí podamos decidir en la práctica que podamos decidir cómo es la ciudad cómo es el país en el que vivimos cómo es el mundo y eso cómo se consigue. Bueno, si yo os pregunto cuál es el país más democrático del mundo a ver quién lo sabe. A ver, he oído por ahí algún nombre de un país. Suiza, muy bien. Muy bien, es el patrón de oro de la democracia, ¿verdad? Es como que nadie a la izquierda o a la derecha se atreve a decir que en Suiza no hay democracia. Fijaros que tampoco allí se ha producido un sistema muy caótico y sin embargo si atendemos a qué es lo que hay en Suiza cuando vamos a llenar de contenidos o eso que decían las pancartas de democracia real ya y vemos lo que hay en Suiza pues tampoco parece que sea un proceso revolucionario constante sino que son algunos mecanismos que permiten que los ciudadanos tomen el control de la política cada vez que quieran. Cada vez que quieran. Cuando quieren aprobar una ley que los políticos no están de acuerdo en aprobar los ciudadanos pueden proponerla y en un referéndum decidirlo y los políticos obedecen. O cuando los políticos quieren aprobar una ley y la aprueban con la que la mayoría social no está de acuerdo. Se juntan firmas hay un plazo para juntar las firmas y entonces ya esa ley va al referéndum y si la gente está en contra se deshace esa ley. Fijaros qué mecanismo más sencillo se juntan un porcentaje del censo en firmas es muy parecido a las ILPs lo que pasa es que funcionando bien y se lleva referéndum. Bueno pues ese mecanismo que es tan sencillo a la vez es muy poderoso porque es un mecanismo legal y jurídico que permite parar las guerras por ejemplo. Nos reímos mucho siempre de los suizos porque son muy neutrales y es como el cliché de cómo le ridiculizamos pero fijaros es un país que es capaz de pararse a sí mismo cada vez que hay un impulso de una minoría que quiere imponer una guerra fijaros y es un país donde ya se están hablando cosas como la renta básica universal es decir que todo el mundo tenga derecho real no teórico no estamos hablando de un corpus teórico que construyamos sobre el marxismo no, no en la práctica en Europa en un país además de cultura más bien centro conservadora podríamos decir como Suiza se están planteando la realidad de que todo el mundo tiene derecho a tener lo mínimo para vivir y eso implica tener una renta básica independientemente de todas las condiciones que podamos poner fijaros que mecanismo más poderoso bueno pues volvemos al 2015 resulta que hay estas elecciones municipales en las que hay un montón de gobiernos nuevos y pues nosotros llegamos al Ayuntamiento de Madrid y decimos bueno pues de esto que hemos aprendido la sociedad civil que fundamentalmente tiene que ver con mecanismos de democracia directa que se pueden poner en marcha y que se saben que funcionan se sabe ya que funcionan los suizos lo tenían en 1848 ¿por qué no ponerlo aquí? y hay un montón de dificultades porque tachán llega el mayor reto que tiene la democracia el mayor reto que tiene la democracia directa y la participación ciudadana que es no es otra que los políticos el mayor reto siempre para que la gente pueda tomar el control de las instituciones y el control de la política son los políticos yo no conozco ninguna encuesta a nivel mundial donde la gente diga que no quiere tener la capacidad de decidir cómo son las leyes no existe que yo sepa esa encuesta y sin embargo cuando se les pregunta a los políticos sistemáticamente dicen que bueno que no están de acuerdo con según qué mecanismos que hay que ver que hay que ver es muy llamativo el caso de Holanda donde se hizo a la vez una encuesta por un lado a personas a ciudadanos y ciudadanas normales y corrientes y por otro lado a concejales y concejalas y el 80% de los ciudadanos y ciudadanas estaban de acuerdo con que se introdujera la iniciativa popular a referéndum vinculante que es este mecanismo y el 80% de los concejales estaba en contra fijaros porque en el fondo entendían la importancia de ese mecanismo es un mecanismo capaz de expropiar poder a las minorías que están al mando para repartirlo entre un montón de gente entre todo el mundo hay un montón de argumentos en contra de estos mecanismos pero nosotros teníamos algún truco y un truco muy bueno que sabíamos que funcionaba en la sociedad civil era el software libre entonces decidimos coger este mecanismo que si los suizos lo tenían en 1848 y les ha funcionado ¿por qué no probarlo en 2015 en Madrid? y lo que dijimos fue bueno si los suizos llevan siglos haciéndolo recogiendo firmas en papel y votando exclusivamente en urnas que es un poco son medios que se parecen mucho a los tiempos de donde nace este mecanismo pensar en como eran las imprentas de tipos movibles antiguamente era todo como muy mecánico con madera y con piezas y con cosas pues claro sobres, papeles, urnas firmas, bolígrafos plumas pero es que estamos en el siglo XXI entonces vamos a pensar cómo junta ahora la gente firmas seguro que todos conocéis plataformas de firmas no quiero decir ninguna no tenemos por qué hacerle publicidad change pero todas las usáis ¿verdad? pues si la gente utiliza esas plataformas digitales para recoger firmas ¿por qué no hacemos que ese mecanismo legal a través del cual se pueden poner de acuerdo un grupo de gente para proponer una ley y que se vote se haga a través de la página del ayuntamiento? la respuesta inicial es porque no existe esa página entonces dijimos bueno pues hagámosla y además la vamos a hacer en software libre no sé si tenéis una idea de cómo es el ayuntamiento de Madrid pero si os digo que el ayuntamiento de Madrid tiene 500 cerca de 500 personas en el departamento de informática decís wow eso es un montón de gente ¿verdad? pero si os digo que en total son más de 30.000 empleados quizá no es tanto porque es difícil encontrar organizaciones donde solo uno de cada 60 sea el informático y que al mismo tiempo sea una organización donde todos los trámites se pueden hacer online todo va automatizado es muy difícil encontrar organizaciones así por lo tanto aunque parezca que una organización de 500 informáticos no todos son informáticos pero IAM informática del ayuntamiento de Madrid son 500 personas con un presupuesto de cerca de 100 millones de euros al año parece que es una maquinaria todopoderosa en realidad ocurre lo contrario son maquinarias muy pesadas donde es muy difícil que se produzca innovación es muy difícil y entonces decidimos hacer lo que ha recomendado Pablo que es abrir una cuenta en GitHub lo primero y desde la primera línea de código fue libre entonces dijimos hola mundo queremos hacer un mecanismo de participación ciudadana para que haya democracia directa en Madrid estas son las reglas si el 1% de la población apoya una propuesta que cualquiera puede hacerla lo llevamos a votación toda la ciudad vota y si la mayoría está de acuerdo el gobierno la lleva a cabo ahora vamos a desarrollarlo entonces bueno como sabéis las elecciones fueron en mayo del 2015 perdón en junio del 2015 formamos gobierno en julio del 2015 creo recordar que fue el 27 de julio del 2015 lanzamos el mecanismo con el portal conectado con el padrón con conexión segura con verificación con voto electrónico el 15 de septiembre del 2015 esto hubiera sido es absolutamente impensable para ninguna administración y ahí tampoco había muchos contributos mucha gente contribuyendo al código todavía sabíamos que habíamos plantado una semilla buena y que la gente iba a empezar a utilizarlo y que eso ya podía extenderse a otros sitios bueno toda vez que entendimos que ese proyecto ya es una cosa que sobrepasa Madrid porque es software libre lo que hicimos fue algo también un poco radical entre comillas que fue algo radical en el sentido que nunca se había hecho que es poner en marcha un departamento en un ayuntamiento cuya única finalidad es dar servicio a todas las instituciones que no sean al ayuntamiento a todo el mundo de fuera y lo llamamos el servicio de extensión institucional una serie de departamentos que se dedican a llamar a otros sitios a ponerse en contacto con ciudades de todo el mundo a recibir cuando nos contactan y a decirles mira tenemos estas herramientas tenemos este código y cuando hablamos de código hablamos del código de decide Madrid que es como se llama la plataforma pero también del código jurídico de las leyes de las normativas de las ordenanzas de todo lo que hemos necesitado ir aprobando decretos para poner a funcionar estos mecanismos democráticos hemos hecho lo mismo no le hemos puesto licencia a GPL nada más que al código porque a las leyes ya la tienen por sí son dominio público pero la idea es la misma vamos a utilizar estas licencias para contagiar democracia al fin y al cabo ¿cuál ha sido el resultado? pues que en muy pocos meses Barcelona se sumó poco después Coruña poco después Santiago ahora son más de 30 ciudades las que utilizan bueno pues en Barcelona lo llamaron Decidim Barcelona en cada sitio lo han llamado de una manera y en algunos sitios son exactamente Decid Madrid modificado el look and feel el aspecto pero en otros sitios han abierto sus propias líneas de desarrollo en estos momentos hay en torno a 100 repositorios donde está habiendo cómics habitualmente y no tenemos un censo pero hay decenas de desarrolladores full time no solo en España porque también por ejemplo lo está utilizando Nariño que es una región de Colombia lo están instalando en el estado de Jalisco Guadalajara estamos hablando de millones de personas Buenos Aires no sé si lo han llamado Decid Buenos Aires bueno multitud de ciudades de todo el mundo volvemos al caso de Madrid ¿cómo ha funcionado? bueno una de las cosas que ha tenido este proyecto de novedoso es que claro en Suiza como sabéis tú tienes que recoger todas las firmas en papel en la calle para conseguirlas el número que sea y cuando las has conseguido las presentas en la institución y se convoca el referéndum aquí no aquí una propuesta fijaros con tan solo siete apoyos en realidad con un solo apoyo tú la pones y esa propuesta ya la tiene el ayuntamiento la tiene publicada y solamente hay un apoyo que eres tú y tienes igualdad de condiciones para conseguir en este caso es 27.064 apoyos es decir uno de cada 100 madrileños mayores de 16 años tiene que estar de acuerdo con tu propuesta eso cambia radicalmente la forma en la que funciona este mecanismo de democracia porque en Suiza la mayoría de las iniciativas ciudadanas logran recoger las firmas necesarias para llegar al referéndum aquí ha habido 15.000 propuestas obviamente es un porcentaje mínimo el que va a conseguir esas firmas ¿por qué? pues porque al final ese umbral para lo que sirve es para regular que no podemos estar votando cientos de cosas constantemente todo el tiempo sino que vamos a votar x cosas al año en Suiza pues eso votan 2, 3, 4 cosas cada año fijaros que allí hay a lo mejor 8 iniciativas o 6 iniciativas y consiguen las firmas solamente 4 o 2 aquí ha habido 15.000 propuestas pero al acabar el primer año han conseguido las firmas 2 o sea fijaros que a pesar de que el mecanismo tiene unos flujos muy distintos y esto bueno pues funciona con una lógica de cambio muy rápida la gente enseguida introduce cosas nuevas en la plataforma la gente puede hacer campaña y difusión en redes de sus propuestas de manera mucho más sencilla pero finalmente llegamos al mismo resultado que es que cada año un número asimilable de propuestas se va a decidir en este caso son dos propuestas que se van a votar del 13 al 19 de febrero se van a votar y se van a votar en la misma plataforma y con esto voy a entrar ahora en el detalle no sé cómo voy de tiempo tengo todavía bien no quiero pasar de largo por un tema que es que el código es ley y aquí vais a entender muy bien por qué es verdad que aquí es ley del 13 al 19 de febrero se van a votar en Madrid estas dos propuestas una de ellas que es Madrid 100% sostenible la promueve la alianza por el clima son como 400 organizaciones que incluye gente de todo tipo los sindicatos pero también la iglesia católica Greenpeace y es el perfil de propuesta que consigue a través de un mecanismo que no tiene nada que ver con el software libre ni con internet lo hubieran conseguido igual juntar las firmas pero si veis la otra billete único de transporte público es bueno propone que haya una modalidad de transporte público que sea que con un billete puedes durante 90 minutos montar todas las veces que quieras en las cosas para hacer un trayecto que a lo mejor coges bus metro bus o algo así esta propuesta la ha puesto una persona concreta una persona individual un cualquiera se le ha ocurrido ha visto en otros debates además aquí está bien muy bien porque en la sección de debates ha podido ver varios debates donde se han bueno ha percibido consensos muy altos aquí hay en este debate 4.000 personas y el 95% está de acuerdo en que se pudiera cambiar de transporte sin pagar otro billete ha hecho esa propuesta y fijaros que una persona sin tener una plataforma que le apoya a través de las redes de manera abierta ha conseguido recabar los apoyos estas dos propuestas se llevan a votación como decía se van a votar del 13 al 19 de febrero y aquí es donde entra en cuestión el voto electrónico y esto es esto es muy importante porque aquí es donde viene un elemento crucial donde se ve como el software libre está en estos momentos de la historia en un punto en el que va a moldear si vamos a tener sociedades democráticas y libres o si vamos a tener sociedades con distintas formas de autoritarismo sea un autoritarismo de corte fascista de corte populista de corte capitalista del corte que sea por medio de el uso de las tecnologías para controlar a la sociedad el voto electrónico en estos momentos es algo que está en pugna por muchos gigantes tecnológicos hay grandes empresas algunas de las mayores del mundo son españolas por casualidad que están pugnando por introducir el voto electrónico en los países poco a poco lo que ocurre es que la mayoría de esas empresas tienen software privativo y eso que quiere decir eso quiere decir que tú no vas a poder ver el código que procesa tu voto tú no vas a poder modificarlo tú no vas a poder ni siquiera verlo tú no vas a poder chequear que ese proceso está ocurriendo como dice esa autoridad independiente que está ocurriendo de manera que bueno que este ritual que ocurre cada vez que hay unas elecciones que es que se abren las urnas y delante de cualquier persona puede ir a verlo y puede ir a ver ese recuento y puede verificar que en esa mesa ha salido así la votación no se traslada necesariamente al voto electrónico la solución para esto no es tanto tecnológica ya tenemos la tecnología para verificar para que el voto electrónico conserve todas las propiedades que requiere de secreto del voto de verificabilidad del voto de control del escrutinio todo eso ya existe por medio de técnicas criptográficas existen las soluciones técnicas para que el voto electrónico pueda ocurrir así y está bien implementado en sitios como Suiza precisamente pero tenemos la vertiente política que es que o se decide desde el poder político que todas las herramientas que se van a introducir para el ámbito democrático al respecto del voto van a ser software libre o vamos a tener que fiarnos de esa autoridad porque realmente no va a haber técnica criptográfica que nos que nos garantice que finalmente no va a haber detrás una manipulación bueno me dicen que de tiempo no vamos muy sobrados entonces bueno tres cosas nada más este mecanismo de democracia que estamos poniendo en marcha y que gracias al software libre se está extendiendo por todo el mundo fijaros que hace un poco de tiempo si hubiéramos dicho que Madrid estaba exportando democracia a Europa y a todo el mundo nos hubieran dicho que eso era una locura y que nunca iba a ocurrir no es la panacea este mecanismo no es la panacea pero si sabemos que es mucho mejor por esos sitios donde está funcionando que es mucho mejor que lo que tenemos que todos los políticos lo decidan todo y que haya unos cuatro políticos y cuatro expertos que decidan sobre todas las cosas sabemos que esto produce mejores resultados es una cuestión de resultados segundo esto es global es decir esto no es una cosa que está ocurriendo aquí porque parece como que en España se ha dislocado un poco la política y entonces ha irrumpido Podemos y entonces ha subido Ciudadanos y entonces hay una cosa así como que parlamentariamente parece que está habiendo cambio aquí esto es una cosa global esto está ocurriendo en más de 100 países yo conozco casos de todo el mundo donde están ocurriendo experiencias similares lo que pasa es que en cada sitio es distinto en cada sitio ocurren de manera distinta pero hay un hilo conductor que es que ciudadanos y ciudadanas que no tenían hace cinco años la intención de cambiar las cosas a nivel político y que no pensaban en nosotros y en vamos a cambiar las cosas ahora están diciendo oye estamos en un momento importante nos la estamos jugando y verdaderamente están ocurriendo cosas que requieren nuestra atención y esto está ocurriendo a nivel global estamos en un punto crucial porque de eso va a depender que tengamos unas sociedades mejores o peores y lo último es que a pesar de que también esto de los escenarios así tampoco ayuda pero ya lo ha mencionado alguien esto no es muy importante entender que esto no va de cuatro expertos que han decidido por dónde tiene que ir el software libre y por dónde tienen que ir las herramientas de democracia directa y cómo no esto tiene que ir de todos y todas y esto implica que vosotros y vosotras os podéis meter en los repositorios de la herramienta de Madrid se llama Consul la aplicación y participar y que todo lo que estamos haciendo en todos los proyectos de software libre y en las administraciones a este respecto es vuestro entonces no va tanto de de que nosotros o X o 4 o que Pablo Iglesias en la tele discuta con no sé quién a ver quién tiene razón no, esto tiene que ir de que de que todos cojamos las riendas de la sociedad y vosotros y vosotras estáis en un punto muy importante que es la tecnología y que va a ser lo he dicho ya siete veces pero creo que es muy importante entenderlo que estamos en uno de esos puntos pivotales no sé cómo se dice bueno un punto de equilibrio donde donde podemos irnos hacia bueno habéis visto a Trump en Estados Unidos y puede ocurrir lo otro y pueden ocurrir como muchas cosas muy distintas y la tecnología es muy importante en estos momentos y está en vuestras manos gracias gracias preguntas ¿preguntas? ¿preguntas? sobre bueno no sé que no aquí no te diría más pero sobre el rol del software libre en la educación porque por ejemplo en los institutos los ordenadores utilizan todos ese sistema operativo que no se han creado y en qué se podría plantear qué está haciendo la comunidad sobre libre para intentar llegar a esos institutos porque no dudo que Microsoft haga todo lo posible para que ese sistema operativo se hiciste para aprovechar la gente de los datos y de los datos con lo cual qué está haciendo quizá esto es uno de los demonios del software libre y bueno no será la pregunta para quien quiera proponer voy a responder por lo de los demonios y y por si además soy el negro en la Lucía tenemos en los institutos software tenemos una distribución que nos va a dar en este además es un proyecto muy interesante porque en la Lucía se promociona se llevó un proyecto que era Guadalinix sistema operativo libre etcétera y cuando en un otro lado de una forma independiente se hizo falta hubo un movimiento a favor de darle riesgo portátil a los niños a darle pequeños portátil a trabajar informática etcétera y se pudieron en los colegios hubo varias opciones una de las opciones que utilizaba un sistema operativo privativo de pago que hacía una presta especial para estudios que bajaba de presta y otra opción era utilizar ese proyecto que haría Guadalinix que era libre para crear su propia distribución Guadalinix en este caso de forma mucho más adquiriente porque ya había un trabajo hecho de partida ya sea la Junta Andalucía había invertido un dinero en hacer ese sistema operativo ya había un gran trabajo hecho de base que no un gran de que no